¡Eh! ¡Eh! Luchadores para el medio ambiente. Superhéroes, son superhéroes. No. ¿No? ¿Dónde está? Ahí, no. Un salame. ¿Aquí esta salame, con portales o amiglement меньше? ¡Oh, vamos! ¡Ay, estas judías que están aquí prisioneras! ¡Ay, que las vamos a hacer libres! ¡Viven a las judías! ¡Ah, este está con pausa! Las pimientas de padrón, unos pican y otros no, pero siempre vienen con plastificación. ¡Hala! Esto ya es de niveles, ¿eh? Entonces, vuelve a ser lo ecológico, el azúcar ecológica en plástico. ¡Vale, vale! ¡No! ¡No, no! ¡Me despierto! ¡Ok, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡¿De nada?! ¡En papel! ¡En papel y se te quedan secas! ¡No, no! ¡Listo! ¡Listo! Vamos a quitar este plástico, ¿sí? A ver, quita. Quitamos este, le ponemos en la bolsa. Ahí, dentro de la boca. ¡Vamos más! ¡Sí, señora! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y todo esto! ¡Sobre! ¡Tenidita en su camita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Viva! ¡Esto es bueno! ¡No es bueno! ¡No, no, no! ¡Has traído una de las mil favoritas! ¡Y otro carro! ¡Necesitamos otro carro! ¡Qué bonito! Tenemos la iniciativa de Bristol y nosotros pertenecemos a una red de crianza que se llama La Madriguera y nos dijimos, venga, ahí vamos, vete yo y en cuatro o cinco días nos hemos juntado doscientas personas a despertar aquí la compra y en la edad yo se volví a llamarlo Nasti de Plasti porque era un nombre así coloquial, reconocido y que nadie lo olvida. ¿Viene los de las milagros? Sí, aquí mismo, ven usted estas de tela ¡Dame, mammy! ¡Dame, mammy! ¿Dame, mammy? ¡Dame, mammy! ¡Dame, mammy! ¡Dame, mammy! Ya he dejado todo sin plástico. ¡En mi fiesta no más plástico, en mi fiesta no más plástico! ¡Nazi de Brasil!